Un grupo de vendedores ambulantes ubicados en la cuadra 5 del Girón Tabantisuyo realizaron una jornada de limpieza de dicho sector. La actividad consistió en limpiar y desinfectar las cunetas. Emiliano Valles, propulsor de la jornada, indicó que determinaron desarrollar esta medida luego que fueron responsabilizados de la basura acumulada en la vía pública. ¿Qué pasa si no que estoy organizando, formando a los señores que venden en el sector, que el día de ayer vinieron, pero ordenadamente los dijeron que saquen sus cosas, todo eso por la basura que dejan algunos. Si bien es cierto, no son todos. Y la mayor parte de ver y decir que no son nosotros, son ya enseñando a los demás a limpiar, a dejar, como ven, las cunetas, las cunetas ya estamos baldeando por el sector de las verduras. Es cierto que los dijeron se molestan porque hay muchos que no lo dejan limpiando y el olor ya es muy fuerte cuando le da el sol. Pero yo sé que de acá nosotros estamos formando, le estoy haciendo un padrón a ellos porque se forman 10 y van a conversar con la municipalidad. Y desde antemano yo ya desde aquí agradezco. Es bien cierto, el señor alcalde nos prometió un mercado nuevo, sí, lo está haciendo. Lento, pero lo está haciendo. Y como ningún alcalde, lo ha hecho muchas horas y estamos muy agradecidos con él. Y sé que nos va a entender, nos va a dar la prioridad porque muchos de acá, muchos señores tienen de aquí ya el sustento para su familia. El poblador Tarapotino dijo que es muy importante que se realicen estas actividades. Los visitantes y clientes no solo se llevarán una buena imagen, también tendrán el gusto y la confianza de comprar en una zona limpia. Así es, así como les repito, les estoy a ellos, he enseñado que como usted dice, las personas tanto de afuera como de acá tienen que llevar una impresión de Tarapoto. No solamente por sus bellas pistas, hermosos padrón, como lo está haciendo el señor alcalde, sino también la limpieza, el orden y la seguridad que tenemos acá, que tenemos acá todos ellos. Sin embargo, posterior a este girón se puede encontrar todavía, ni creo que Pírola exactamente, una cantidad de basura. Sí, es como digo, es la parte, claro, está vencido a la quinta cuadra y la parte de Pírola, pero conversando con todos ellos, llegando a un acuerdo. Si bien es cierto, nosotros el problema, si lo queremos afrontar solo es muy difícil, pero juntos es más fácil y yo creo que población y municipio va a ser mucho más sencillo. Y es lo que queremos hacer, dar la cuenta ya que nosotros no somos, y ellos tampoco, no son los que dejan realmente, ¿no? Nosotros estamos enseñándoles de una bonita manera a dejar limpios las cosas. Si así lo dejan, como será sus casas, ¿no? Al comparar las cuadras de dicho girón, la cuadra 4 del girón Nicolás de Pírola mostraba otra cara. La vía está completamente descuidada con la basura acumulada. Fermín Tenorio Valles, jefe de la unidad de la policía municipal, lamentó que los mismos comerciantes ocasionen desorden al arrojar sus desperdicios a la calle. Indicó que por ello están exigiendo también a dichos vendedores a limpiar su sector. Es terrible, o sea, los vendedores, tanto ambulantes como comercio informal, sacan sus cosas afuera, no quieren colaborar, la limpieza, se les dice algo, dicen que somos abusivos, que no les dejamos trabajar. No hay comprensión, no hay de parte de la gente, no hay conciencia, miren, ustedes están pudiendo ver la cochinada que hay acá. Después nos dicen, piden que dejen trabajar, pero miren ustedes la cochinada que hacen, no son capaces ni siquiera de limpiar su propia basura. Y ahorita estamos haciendo un esfuerzo, me han querido agredir con piedra, me han querido dar a mi compañero, un sinvergüenza de que la he querido con piedra a mi compañero por decirle que solamente retire su ajo. Entonces nosotros, fiel a nuestros principios, estamos tranquilos, haciéndoles, exhortándoles a que salgan, pero también a veces se da un cáncer, miren, se cuenta.